La Escuela para la Innovación Educativa te invita a conocer su propuesta educativa de la especialización en estudios culturales, título con validez nacional y reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación, acreditado por CONEAU. El mayor aporte de los estudios culturales se debe a que revisa los cruces entre las diferentes versiones de lo cultural, analizando las tensiones siempre presentes entre lo simbólico y lo institucional, lo histórico y lo formal, lo legal y lo cultural, lo antropológico y lo literario, lo ideológico y lo estético. El posgrado de especialización en estudios culturales es una iniciativa que se propone promover una formación en ciencias sociales y humanas, impulsando un análisis crítico sobre el modo en que las, los actores sociales en América Latina y Argentina, construyen su cultura e identidad, desarrollando su vida cotidiana en un mundo globalizado. Forma profesionales en las áreas de antropología, historia, filosofía, trabajo y comunicación social, arte, teatro, sociología, ciencias políticas y abogacía, gestión cultural y patrimonio, salud y educación. Los estudios culturales se preguntan por la sociedad y por los individuos a los que entienden, atravesados por distintos tipos de poderes y conflictos sociales. No es solamente un espacio para el estudio de lo existente, sino para la producción de nuevas formas de conocimiento. Para más información, www.ee.unce.edu.ar EstudiosCulturales.eie.unce.edu.ar